Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Continuamos con el repaso a los nuevos mazos de Explorador que han surgido estas últimas semanas, en parte gracias a la salida de la antología de Explorador, pero hoy en particular no traigo ningún mazo que se haya beneficiado de ellos, sino que traigo el mazo más ridículo que podéis jugar en Explorador, pero que gana, y es bastante decente. Se puede meter un tercer color, meterle a color azul, pero vamos a jugar la versión sencilla, la versión verde blanca. La versión verde blanca, perdón, del mazo de muros. Ganas atacando con criaturas que no pueden atacar. ¿Y eso cómo se hace? Se hace gracias a jugar de corazón del sol, que hace que tus criaturas hagan daño del combate, igual a su resistencia, y formación de asalto, que hace lo mismo. He dicho que los muros, que es un mazo de muros cuando realmente no es un mazo de muros, ninguna de estas criaturas es muro, es decir, estas criaturas sí pueden atacar, pero todas ellas tienen ataque cero. La gracia es que tienen un aguante muy alto. Pues por ejemplo, tenemos Ornidópteros, que vuela, aguanta dos, Bueyir sometido, que aguanta cuatro, Novata, que debe los Mediadores, que aguanta cuatro también, y puede llegar a ser un 5-5 incluso, y Herbibur Arborio, que además nos da aceleración de maná, siendo un 0-3 por solamente un maná. En el coste dos tenemos el Buey gigantesco, que pega seis por solamente dos de maná. Tenemos Carnero de Bellocino de Nyx, que además nos da vida si pega, bueno, aguanta cinco. Y luego a partir de aquí, pues unos dopadores majísimos, como la Égida, que da más uno, más siete, por tanto en este mazo va a ser siete de ataque, porque nuestras criaturas van a atacar con fuerza igual a su resistencia. Y defensa de torres, que es más cero, más cinco, a todas tus criaturas, además de alcance, que bueno, yo que sé, alguna vez puede ser útil. Por cierto, no lo he comentado, la formación de salto también, pagando uno verde podría hacer que los muros atacasen, no nos importa, pero también le da más cero, más uno a todas tus criaturas que tú controlas. Tema tierras, súper simple, es una verde blanca, una Iganjo, una Boseijus, son legendarias, pero con una copia nunca vas a tener problemas. Y luego las tierras dobles que tenemos a nuestra disposición, que sean buenas dentro de lo que es el formato explorador. Ah, bueno, por cierto, Geganta. ¿Por qué jugamos Geganta? Porque se puede. Raro será que tengas que ponértelo en mano. Si te pones en mano Geganta es que ya la partida está en muy mala situación, ¿no? O sea, de hecho podríais no llevarlo y el mazo sería exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, así que, como siempre, debajo del vídeo y en la descripción tenéis el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena, probarlo, jugarlo. Y, sobre todo, lo más importante, es divertidísimo ganar y humillar a rivales con esta locura de mazo. Bueno, vamos a por ello. Bueno, vamos con la primera partida y esta mano inicial sale el rival y no tenemos ningún hechizo que nos permita atacar con nuestras criaturas o hacer daño con ellas al menos, pero tenemos 5 criaturas que vamos a poder jugar del segundo turno y eso me gusta bastante. Así que vamos a meter en mesa 5 criaturas en el segundo turno y a partir de ahí vamos a rezar. Vale, parece que nos enfrentamos a un mazo rojo-negro que, viendo la salida que acaba de realizar, me huelo que tiene un empujón fatal, por eso quiere tener mana negro disponible. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Vamos a meter todas las criaturas en mesa que podamos de primer turno y luego ya iremos viendo. ¿Metemos los ornitoteros ya de primeras? Me equivoqué, dije que íbamos a poder poner las 5 criaturas en mesa en el segundo turno, pero no, no. Bueno, sí, 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 va a ser posible porque tenemos la llenura del siguiente turno, o sea, tenemos exactamente la mano de 7 cartas que nos permitía meter las 5 criaturas en el segundo turno en mesa. Y lo que nos falta es el hechizo que nos permita hacer daño con nuestras criaturas, ¿no? He jugado los ornitopteros por si tuviésemos la magnífica suerte de robar el, bueno, o Huatli, la Planeswalker que nos permite hacer daño igual a la resistencia de las criaturas, o el encantamiento que hace lo mismo, ¿no? Es poco probable que eso ocurra, pero bueno, nunca, nunca, digas nunca. Mala suerte porque hemos robado otra tierra más y el mazo no necesita tantas tierras. Así que bueno, vamos a jugar las criaturas que tenemos, pasamos turno y ahora estamos completamente al top deck. La buena noticia es que en el momento que robemos o Huatli o el encantamiento la partida seguramente esté ganada porque fijaos la pegada que tenemos en mesa que es gigante, es enorme, es una locura. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre a partir de aquí. Nos pondremos gigante en mano probablemente el siguiente turno si no robamos nada que nos permita hacer daño con nuestras criaturas, pero ya veis, segundo turno, cuatro criaturas en mesa y eso que el rival nos ha matado un ornitoptero. No ataca, ¿vale? Perfecto. Y robamos otra tierra. No son las mejores noticias, vamos a ponernos a gigante en mano, pasamos turno. Y claro, este es uno de los problemas que puedes encontrarte con este mazo, que no te salga el hechizo que permite a tus criaturas atacar, ¿no? Por cierto, el mazo es bastante free to play. Fijaos que todos los muros que llevamos, muros entre comillas, son comunes o poco comunes, no hay apenas raras y míticas y quizás la mayor cantidad de raras se va en las tierras, ¿no? ¿Son necesarias? Hombre, a ver, el mazo lleva 12 tierras dobles, que son raras todas ellas, pero no son los ya que eran las 12. Yo creo que con 8 funcionaría exactamente igual, incluso la ampor con menos. Y gigante igual, gigante es una carta que también se puede quitar, ¿vale? Acabamos de robar justo la carta que necesitamos. Vamos a pedir mana verde, que esto pide mana verde. Y vamos a hacer formación de asalto y tenemos un ataque muy majo, muy majo. Atacamos con todo, lógicamente, bueno, ya era hora que la robásemos. Y vamos a dar el más cero más uno, por cierto, con la formación de asalto, para que todas nuestras criaturas peguen uno más. Obviamente tiene que parar al buey que pega seis. Y es un ataque de 12-15, es un ataque de 15 más la formación de asalto, es un ataque letal. Ahora mismo este ataque representa daño letal. Bueno, pues quinto turno, hemos robado la formación de asalto, que como digo, nos permite prácticamente ganar. No se va a morir el herbívoro porque le vamos a dar más cero más uno. Por tanto, se convierte en un 4-4. Nos llevamos todo por delante. El rival dice, uy, porque contó con que con tres de ataque nos mataba el herbívoro, pero claro, esto da más cero más uno. Más uno de resistencia y, como su daño es igual a su fuerza, también de ataque, ¿no? Es doblemente bueno. Bueno, pues esto es lo que hace este mazo. Como todas las criaturas cuestan uno o dos de manada, vacías la mano en los dos primeros turnos y en el tercero la idea sería jugar o jugar Lee o formación de asalto para permitir atacar a tus criaturas. Es un mazo free-to-play. Es que no sé si considerarlo free-to-play para ser explorer. Porque quieras que no. No voy a hacer nada, atacamos y listo. De hecho, no voy a hacer nada. Tenemos ataque letal. Si él no hace nada, yo no hago nada para poder jugar gigante, ¿vale? Vale, nos mata la criatura más grande de todas. Aún así, da igual porque hacemos esto y seguimos siendo letales. 5 y 3, 8 y 4, 12, aunque nos mate el 6, 6 con el empujón fatal. Que nos ha tirado una sobretensión y un empujón fatal. Dos anticriaturas que, como estamos viendo, no han sido suficientes para ganar la partida. Y otro doble empujón fatal. Bueno, se queda 3 de vida, salvo que tenga ahora algo más. Vale, parece que no lo tiene. No voy a jugar esta carta porque el rival juega crocsas. Y entonces, una roja negra nunca va a poder romperte un encantamiento, normalmente. Así que, si juega un crocsa, me descartaré la formación de asalto. Y el gigante, bueno, pues para otro día, ¿no? Ahí está el crocsa, ¿veis? Lo que os comentaba, me descarto la formación de asalto sobrante. Hemos acertado además con esta pequeña decisión. No era muy relevante, ¿no? Porque el rival ya ha perdido la partida. Le queda un mana, nada más. Nos puede matar una de las dos criaturas, pero con la formación de asalto es suficiente para que peguemos 3 y ganemos. Se resiste, se resiste a la derrota del rival. Entonces, como digo, el mazo es free to play. No sé si considero free to play. Porque realmente el mazo lleva 16, 17 raras ahora mismo, tal como está construido. Las 4 huadlis y las 12 tierras. Son 16 raras. Y giganta, 17 raras. Pero lleva 0 míticas y todo lo demás ya son comunes y poco comunes. ¿El mazo gana? Bueno, yo creo que es un mazo con el que se puede llegar a mítico perfectamente. De hecho, lo he visto hacer en histórico ahora en su momento con los mazos de muros. Y en explorador pasa un poco más o menos lo mismo. Es un formato menos poderoso. El mazo es menos poderoso que la versión de histórico, que aquí en el canal hemos jugado bastante. Y en los próximos días os voy a traer una guía de cómo jugar free to play explorador. Cómo hacer vuestro primer mazo. Y estoy pensando si esta es una buena opción o no. Vale, salimos nosotros. Tenemos dos tierras. No son suficientes para huadli. Pero bueno, la mano es buena. Nos la vamos a quedar. Esta mano no puedes no quedártela. Ya robaremos la tercera tierra. O quizás robamos el encantamiento. Y tenemos primer turno dos criaturas que las voy a jugar las dos, yo creo. Bueno, quizás no tenga mucho sentido jugar las dos este primer turno. Me voy a quedar el ornito pero en mano porque nunca atacaría en el segundo turno. En el segundo turno, aunque me robase el encantamiento, creo que jugaríamos el carnero de bellocino de Nyx para tener otro ataque más potente después. Azul blanco. Uf. Malas noticias. Malas noticias porque si es una azul blanca de control, puede ocurrir que el rival tenga o un contrahechizo para huadli o remova el masivo para todas nuestras criaturas. De hecho, paga dos vidas para agujero portátil. Es lo mejor que podíamos imaginar porque nos permite jugar huadli de libre salvo que lleve o radar el hechizo, que parece que no. Guau. Doble anticriatura. Doble agujero portátil en el segundo turno. Eso sí que me ha dolido bastante, pero bastante, bastante. Hace que nuestra situación sea realmente muy mala porque ahora ya no pegamos de 12 en 12 como antes, sino de 11 en 11. ¿No? ¿Pegábamos de 12 en 12? No, 5 y 4 en 9. Pegábamos de 11 en 11, sino que pegábamos de 2 en 2. Bueno, pues pegábamos otra vez de 2. Venga, un buey gigantesco. Es posible que el rival haga tierra ira. En cuyo caso me pondré muy triste. ¿Viene la ira de Dios? ¿No? Vale. Tenemos daño letal. Si no mata el buey, ganamos la partida. Lo voy a hacer igualmente porque aunque nos matase una de las criaturas, esto sigue pegando 5 más. Nos la sube a la mano, ¿vale? No voy a gastar la segunda defensa de torres. Vale, pues pegamos de 7. Qué lástima, ¿eh? 7 y 5, 12. Se queda muy justito. Pegamos de 7, ¿vale? Aquí mi miedo, mi miedo, la razón por la que he dudado por un segundo, es si tiene una ira de Dios. Ahora tira ira de Dios y no va a matar a las dos criaturas. Entonces, la duda que yo tenía era, ¿podríamos haber tirado otra vez defensa de torres? Haber pegado de 12, haberlo dejado a 2 de vida, de modo que el siguiente turno no haremos detalles. Pero volvemos a ganar partidas, madre mía, no me lo puedo creer. Ahora contra un Azorius de control, que bien es cierto que no ha tirado ira de Dios, sí que ha tirado dos agujeros portátiles y nos ha subido una criatura que pegaba 11 a la mano. O sea, que no ha sido una mala partida para él. Realmente, ¿no? Es un poco lo que puede ser perder un Azorius de control. Venga, vamos a jugar una tercera partida. Y lo que os digo, es un mazo prácticamente free to play. Para ser explorador, 17 eras no es una locura. Creo que podríais bajar las tierras de 12, tierras raras, a 8. Seguramente no notéis la diferencia. Y el Giganta se puede quitar pocas veces. Si llega una partida, esta mano es muy mala. No tenemos ni lo que nos permite atacar, ni criaturas de las grandes. Dobler ni Totero, que sí que está bien. Pero sabéis que al salir el rival vamos a robar una carta extra. Y eso yo creo que te permite forzar un poquito más. Vamos a quedarnos esta mano. Y creo que voy a quitarme la defensa de Torres, ¿vale? Porque es una carta más específica. Azul-Negro. Vale, es posible... Mira, nos hemos robado otra. El karma. Pagamos dos vidas ahí. Es posible que nos estemos enfrentando a Dimir de Bribones. Es posible, pero no es 100% seguro. Lo vamos a saber enseguida. Vale, este considerar me hace pensar que probablemente no sea Bribones. Jugamos Tierra Extra. No hay prisa, ¿vale? O sea, nuestras criaturas todavía no pueden atacar. Y además que quiero jugar criaturas antes de empezar a atacar, ¿no? Azul-Blanca-Negra. Ah, pues va a ser una Esper de Control. No, va a ser un mazo de combo. No, ¿qué es esto? Me acaba de dejar un poco sorprendido. No me esperaba el triturador de libros mayores, la verdad. Voy a meter el triturador ya en mesa por si robásemos el encantamiento que hace que nuestras criaturas hagan daño. ¡Uy! Es inevitable a veces que tengamos que jugar doble hechizo en este mazo. Acabamos de regalarle al rival un confabular. No me acordaba, no me acordaba. Hace tiempo que no jugaba contra esta carta y se me había olvidado la habilidad de confabular. En mi cabeza era en su turno, o sea, era en su turno o con hechizos suyos, ¿no? Pero también es con mis hechizos. No me acordé de que mis hechizos o en mi turno también hacía efecto el confabular. ¿Lo habría hecho igualmente el Orni? Probablemente no. Probablemente no habría hecho ese Ornithoptero. Bueno, estamos al top deck, ¿vale? En cuanto a top deck vemos algo que nos permite atacar. Aquí quizás en esta partida lo que vamos a ver es la debilidad del mazo. Llevas solamente 8 cartas que permiten atacar a tus criaturas. Hay una versión que se puede montar de este mazo con 3 colores. Olvidados, eso ya sí que no es free to play. Eso ya sí que lleva muchísimas más raras. Y con 3 colores tienes más opciones de cartas que permitan a tus criaturas atacar. Hasta 12. Y alguna otra carta azul que también puede ser interesante, ¿no? Pero ya sería un poquito más complicada. Esta es la versión celestia de muros, la versión verde-blanca que no la había comentado antes. Como digo, hay una versión band que incorpora azul. Es mejor una u otra. A ver, esta es más free to play, la otra no. Pero eso no es relevante si queremos hablar de lo bueno o malo que es el mazo. Lo que sí que es relevante si queremos hablar de lo bueno o malo que es el mazo es su calidad, ¿no? Y creo que esta versión es un poquito más estable en cuanto a base de maná. Pero es mucho más dependiente del encantamiento o del planeswalker. En cambio, la versión verde-azul-blanca casi siempre lo vas a tener. Porque ya son 12 copias lo que puede llevar de cartas que te permiten hacer daño con tus criaturas. Y el problema es que a veces redundan. Es decir, a veces te vas a robar demasiadas. Te puedes robar dos o tres de ellas y eso es también una pega, ¿no? Obviamente el mazo no es. Bueno, no es un tier 1. Yo diría que no es un tier 2. Es un tier 3 que atraca y que si tienes buena suerte... No voy a bloquear. Porque si tiene ahora un empujón fatal, por ejemplo, en mano, jugaría su segundo hechizo. Me mataría, por ejemplo, el boy. Y además esto subiría a 3 de ataque. Y nos mataría todavía más cosas, ¿no? Bueno, vamos a jugar la carnera. Bueno, el carnero en este caso. Y no voy a hacer doble hechizo, ¿vale? Viendo que le estamos favoreciendo si hacemos ese doble hechizo. No está mal porque nos va a dar novedita extra cada turno. Y pensad una cosa también. Es posible que ganemos en un solo ataque, ¿eh? O sea... En cuanto podamos atacar con estas criaturas, 5 y 6, 11, 13, 16... Bueno, sobre todo con esto. Con esto ya pegarías de 40. Pegaríamos 36 ahora mismo con esta carta, ¿no? Entonces creo que, bueno, son... Dependemos de un par de ataques buenos. Vamos a ver. El rival lleva rata, ¿eh? O sea, es decir... Dije que al principio es una esper de rata, ¿no? Y entonces jugó el triturador. Y dije, pues no. Pues espera que a lo mejor no es una esper de rata. El combo del parelio. Sí, sí lo puede seguir siendo todavía perfectamente. No voy a bloquear otra vez. Voy a hacer lo mismo de antes. Llevará rata, solo que además también lleva el triturador que puede ganar la partida por sí mismo. Y aparte de que tiene la habilidad de confabular que funciona, ¿no? Funciona con el tema del parelio y la rata, ¿no? Un mazo bueno el del rival que no había visto en esta versión. Y creo que esta tercera partida se va a convertir en una amarga derrata para nuestro mazo. Salvo que ahora mismo nos robemos el encantamiento que nos permite atacar, ¿no? La buena noticia... Es que no ataca este turno porque no puede hacer nada con lo que tiene. Robamos tercera tierra. Voy a jugar solamente un hechizo en mi turno, que va a ser el boi sometido. Y vamos a jugar la defensa de torres en su turno. ¿Por qué? Porque da alcance. Así que le vamos a bloquear las voladoras y él no se lo espera. Y le vamos a matar las dos voladoras. Ojo que aquí se la liamos bastante al rival, ¿eh? Solamente era anima a criaturas, ¿verdad? Sí, criaturas de coste tres o menos. Oh, confiscar pensamientos... Obviamente con ese confiscar pensamientos nos quitaría la defensa de torres. No sé si jugarla para evitar que ataque, ¿no? El rival. Voy a jugarla simplemente para evitar que ataque. Bueno, no, he dicho matar antes. Estaba diciendo matar sus atacantes o no, porque mis criaturas pegan cero, ¿vale? Matar las salas no se las va a poder matar, se las va a poder bloquear este turno al menos, ¿no? Perdemos una criatura. Pero una criatura que, bueno, no creo que vaya a cambiar demasiado la situación de la partida, ¿no? Aquí lo único que hemos conseguido es que el rival no ataque. Podríamos haber dejado que nos viese la mano con el confiscar pensamientos. Creo que nos habría quitado la defensa de torres y haber jugado luego el buey. Vale, problemas. Nos está matando bastantes criaturas el ataque que acaba de hacer. Es ridículo, sencillamente porque no hace daño. Simplemente quita los bloqueadores de en medio para que yo pueda atacar y matarlo de un golpe prácticamente. Así que muy majo el rival. Mala suerte. Seguimos igual que antes. Vamos a gastar el mana en esto. Obviamente vamos a jugar tierra verde porque no tenemos doble verde todavía. Y pasamos turno. Y aquí es donde vemos las debilidades del mazo. Si no te robas algo que te permita atacar, no puedes hacer nada. ¡Guau! ¿Pero de qué va el mazo del rival? Es rarísimo porque lleva muchísimo de todo. ¿Sabéis? Lleva empujones fatales, confiscar pensamientos. Lleva muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Montones de diferentes criaturas. Todas ellas permiten descartar de una u otra manera. Bueno, esta en particular no. Pero casi todas permiten descartar para descartarte los vehículos. Y me imagino que luego llevará rata también. O sea, es un engendro de mazo. No acabo yo de verle mucho el sentido. Obviamente no atacamos. Seguimos aguantando. Las dos viditas de los carneros no van a ser suficientes. Y ahí vino la rata con la cual ya sí que nos gana. Vamos a jugar una última partida después de esta. Y primera derrota del mazo. Se veía venir. En algún momento tendríamos que empezar a perder con este mazo. Que no es bueno, ¿vale? Como digo. No es bueno. Creo que puede llegar a Mítico. O sea, es decir. Si lo juegas insistentemente. Lo puedes pulir quizás un poco más. Y atraca bastante. Si tienes buena suerte. Pillas buenas rachas de victorias. Y te sientes confiado con él. Y lo juegas, ya digo, asiduamente. El mazo araña muchas, muchas victorias. Para llegar a Mítico yo creo que es factible. Pensad que llegar a Mítico no es complicado. O sea, es bastante sencillo. Realmente, ¿vale? Si juegas la cantidad de horas suficientes. ¡Ey! Jugamos contra Elwood. Amigo del canal. Un saludo si ves este vídeo. No me ganes mucho. Me la voy a quedar. Porque tenemos lo que necesitamos. Que es la Huadli. Pero las dos tierras entran giradas. Pero como salimos. Como salimos nosotros. Creo que es una mano que puedo forzar. Puedo forzar a quedarme. Esperemos que no nos pueda... Vamos a saludar. A ver si se da cuenta de que somos nosotros. Me robo ahora la tierra enderezada. Ya es mala suerte, ¿verdad? Me apaguemos dos vidas por aquí. Voy a meter el carnero. De Bellocino de Nyx. En lugar de los bueyes. Porque el siguiente turno no voy a hacer Huadli nunca. Doble mana blanco. Espero que sea una mono blanca agresiva. O de Ángeles. Estaba todavía en mi mente pensando si jugaba Huadli o no la jugaba. Oye, esta mano... Podríamos llegar a ganar esta partida. Podríamos llegar a ganar esta partida. A ver cuántas vidas gana él este turno. Pero nosotros ya hacemos Huadli el siguiente turno. Y pegamos de 5 y 6, 11. Y 4, 15. Y aunque juegue un Ángel y gane 4 vidas... Bloquear no va a ser fácil parar estas criaturas, ¿no? Valkiria justa. Gana 4 vidas. Sube a 24. Nosotros también sabemos ganar vidas, ¿eh? ¡Uh! Buen robo. Buen robo porque es justo lo que necesitaba. Pensad que nos permite jugar criatura adicional este turno. Y aquí pegamos muchísimo. Dudo que vaya a hacer dobles blocks porque solo pega 3 y no nos va a matar ninguna de las criaturas. Y novata de mediadores. Ojo que es posible... No voy a hacer la habilidad de Huadli, ¿vale? Me lo he pensado por un momento porque ganar vidas puede servirnos para ganar la partida. Pero no me quiero arriesgar a que ataque a Huadli y nos la pueda matar, ¿vale? Es clave ahora mismo Huadli para nosotros. Vale, aquí ha ganado 2 vidas. No miento, ha ganado 6 vidas con esta giada. O giada en español. Y... Bueno, tenemos un ataque fuerte de 11, 15, 19. O sea, no somos letales, no somos letales en este ataque. Porque ha vuelto a subir a 24, es increíble. Ataca, lo cual está bien porque nos quita un bloqueador de en medio. Como veis, no teníamos que hacer eso con Huadli. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es atacar. No nos puede matar ninguna criatura, ¿vale? Ojo, espérate. Con esa tierra podemos activar la novata de los mediadores. Lástima que no nos hayamos robado ningún dopador. ¿Vale? El problema... El problema es evidente. Que puede atacar y matarnos a Huadli. Y si nos mata Huadli no podemos hacer nada. Bueno, excepto la novata de los mediadores, que sí podemos hacer que sea un 5-5. Vale, pero para matar a esta Huadli tendría que perder 2 de los bloqueadores que tiene. Está otra vez en 9 de vida. ¡Ay! Nos va a acabar ganando el obvio venir. Lleva verde, por cierto. Pero esta tierra la jugó como blanca. Madre mía. La que nos ha liado. Sube a... 19 de vida otra vez. Pero tiene que atacar, tiene que matar a Huadli. Y si nos mata Huadli perdemos. Porque tendríamos que topdecarnos o bien otra Huadli o bien el encantamiento que nos permite atacar. Ahora bien, si nos robamos el encantamiento... Podríamos tener todavía alguna opción. Esto se convierte en un 5-5. Ya nos gana. Ya nos gana. Nos ha ganado. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Hemos estado cerca. Nos ha faltado un dopador. Nos ha faltado un dopador para haber ganado la partida. A ver, podíamos dar ese más 0 o más 5 a nuestras criaturas, por ejemplo. O más 1 o más 7. Había un momento que lo hemos dejado a 9 de vida. Y habría sido suficiente lo del más 3 o más 5. Vale, ahí viene la compañera unida, como os decía. Me imagino que llevar a verde y llevar a compañera unida dan una buena partida. Bien jugado. Mazo complicado para nosotros, como podéis ver. No era un buen emparajamiento. Y al final, ¿qué conclusión nos queda con este mazo? El mazo está bien, gana muchas partidas, pero también pierde muchas otras gratis. Realmente este emparajamiento es casi imposible de ganarlo. Porque tú le das tiempo al rival a que simplemente empieza a meter muchas quituras en mesa, gane muchas vidas y te ponga muchos bloqueadores enormes, ¿no? Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!